Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Tiago y si quieren aprender a hacer una puerta de esta manera, quédense hasta el final. Bueno, ustedes dirán, oye, estás usando hacks, o que esto es imposible de hacer. Y, o sea, esto es una puerta mecánica. Y ahora les voy a enseñar cómo hacer esta, esta maravilla. Bueno, necesitaremos cualquier bloque que quieran, polvo de redstone, andorche de redstone, una placa de presión de madera, y un pistón adhesivo. Las necesitarán. Bueno, lo primero que tienen que hacer, que es para hacer esto, tendrán que picar aquí abajo. Y aquí pueden colocar, por ejemplo, cualquier bloque que se les apetezca. Por ejemplo, yo en mi caso uso ladrillos de piedra. Ya, un espacio y ponemos un pistón, un pistón pegajoso. Esto acá, y bueno. Y bueno, ahorita haremos lo siguiente. Oye, esto no. Y pondremos esto acá, y aquí pondremos resto acá, esto acá, y esto aquí. Y aquí pondremos esto. Y en la otra haremos lo mismo. Les prometo que hacer esto es muy fácil, hasta da pena hacerlo. Y entonces. Y ya estaría listo. Y ahorita simplemente tenemos que conectar esto con la otra antorcha. Conectándolo. Y ya está listo. Bueno chicos, ahora lo que tendremos que hacer es aquí, o sea, donde está debajo de estos, tendremos que hacer esto. Esto es llegar a este lado, al otro lado. Y entonces ponemos también resto. Y simplemente taparemos también. Bueno, ahora esto ya tenemos la libertad de apagarlo. Digo, de cerrarlo. Bueno, entonces ahora lo que tendremos que hacer es poner una placa de presión acá. Y otra aquí, y otra aquí. No estoy muy seguro si aquí es donde se ponía, pero bueno. Y ahora vamos a pasar. Me cerró. Y bueno, como verán, funciona muy bien. Bueno, ahora lo único que les hace falta es tapar el mecanismo de redstone. Así. Ya, venga esto aquí y esto aquí. Oh, oh, no sé. Se rompió acá. Y bueno, y aquí tendremos que tapar. Así. Y esta parte de aquí también ya está tapada. También tapamos aquí, porque no vaya a ser que alguien se ponga a volar y no descubra el mecanismo. Esto aquí y esto acá. Bueno. Bueno, amiguitos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.